Mi nombre Es Bae Hace unos días mi pareja desapareció en la lavadora Y no he vuelto a saber nada de él Sé que sigue vivo Luchando por volver a mi lado Pero necesita a héroes que le ayuden en su camino Necesita tu ayuda Hola, soy el doctor Lizartone Y quiero presentarles el nuevo proyecto de Digital Monster Collective Titulado The Deepest, Greatest and Craziest Love Story Ever Se trata de un videojuego de plataformas 2D en scroll lateral Cuyo protagonista es un cafetín En esta historia, el personaje principal, Shun Es tragado por el hueco de la lavadora Y termina en el abismo de los objetos perdidos Allí, en un entorno completamente hostil El protagonista deberá encontrar la manera de regresar con su amada pareja Bae Que como habéis podido comprobar, está completamente desolado El juego está siendo desarrollado íntegramente en acuarela Convirtiéndolo en un proyecto único Con un acabado artístico especial Que lo diferencia de otros títulos del mismo género La estética se mantiene en la línea del espíritu del estudio Que nos gusta definir como cute, weird and fun Un personaje adorable, aunque algo mal hablado Liderará la acción en este mundo lleno de humor bizarro y elementos surrealistas En cuanto a las mecánicas, Shun podrá caminar O más bien, dar saltitos para desplazarse Además, también podrá agacharse para gatear y atacar a Melee Lo cual también le servirá para interactuar con los objetos del entorno Para la creación de estas mecánicas nos hemos inspirado principalmente en el videojuego Limbo Un juego con temática muy similar y una narrativa con elementos afines Queríamos crear un videojuego sencillo con mecánicas simples Con las que poder crear gran variedad de puzzles y retos distintos En cuanto al universo donde se desarrolla la historia Shun tendrá que atravesar varios escenarios en el mundo de los objetos perdidos En cada cual reinará un elemento significativo y tendrá sus características propias Entre ellos encontramos el Limbo de los Desparejados Donde despertará Shun y empezará la historia El boss final sería un osito de peluche muy solitario A continuación nos encontramos con la Bahía de las Gomas del Pelo Un lugar lleno de trampolines y plataformas elásticas con fanco Un llavero complejado como challenge final El siguiente nivel sería el Valle de los Centavos Caracterizado por sus peculiares enemigos Y su boss final Gullimbusti Una hocha de cerdito que solo piensa en acumular monedas Aunque en realidad no sepa muy bien para qué sirven A continuación nos encontramos con el nivel del Cementerio de las Llaves de Casa Donde Shun se encontrará un reto muy peculiar El penúltimo nivel se trata de la Bahía de los Mandos Donde un paso en falso puede activar diversos artefactos muy peligrosos Además de su boss final La IA Y por último El Pozo de la Dignidad El último nivel del juego donde por fin conoceremos a Bakkeneko El dios felino que anda detrás de todo esto Además a lo largo de todos los niveles encontraremos distintos coleccionables Que nos servirán para desbloquear voces secundarios Como por ejemplo Posits sobre la vida de Lila La dueña de Shun Así como distintos elementos de narrativa ambiental Que explicarán con más profundidad el lore completo del juego ¡Suscríbete al canal! En este momento estamos comenzando con el desarrollo en Unity Que realmente no requiere muchos medios pero sí dedicación Por ese motivo estamos buscando financiación Y también publishers que estén interesados en ayudarnos a agilizar Y así lograr sacar el proyecto adelante Y que se envuelva prontito con su amada pareja Nosotros llevamos tres años como estudio Realizando cortometrajes de animación Que han estado en algunos de los festivales más importantes de España Como el Festival de Cine de Málaga o el de Almería Así como el Festival de Cine de Sax Donde hace poquito ganamos el premio del público A principios de año nos lanzamos a realizar videojuegos Y hemos lanzado tres pequeños títulos Dos de ellos con fines benéficos Que nos han servido para prepararnos para un proyecto más comercial Actualmente además de este proyecto Tenemos otro juego de plataformas en desarrollo Llamado VAR Más avanzado Y también estamos colaborando con Mandarina Games En otro proyecto Llamado Abecil Twice a Day Que previsiblemente lanzaremos estas navidades Tanto si estás interesado o interesada En colaborar con nuestro proyecto Como si simplemente quieres hacernos algún comentario O darnos feedback No dudes en escribirnos a nuestro correo electrónico O seguirnos en nuestras redes Donde actualizamos continuamente el estado de nuestros proyectos Ayúdanos Por favor La vida de un cacetín sin su pareja No tiene sentido